¿Qué pasa con Hacienda? Con la que llevo muchísimos años hablando, Ilasky Taegui de Garrigues. Ilasky es licenciada en Derecho Económico también por la Universidad de Eusto, casi quintos. Has desarrollado tu carrera profesional dentro de Garrigues. Soy la otra cara. La otra cara, exacto. Llevas toda una vida en Garrigues. Además eres profesora en el Máster de Asesoría Fiscal de la Universidad de Eusto y colaboras en muchas ponencias, cursos, etc. Ilasky, lo mismo por romper un poco el hielo, antes de meternos en la materia puramente a la que nos hemos metido, ¿cuáles son tus áreas habituales donde desarrollas tu actividad? Yo trabajo en Garrigues, que es un despacho de abogados multidisciplinar y estoy en el Departamento Tributario. Y me dedico básicamente a asesorar en la fiscalidad general a las empresas. Pero como áreas de práctica más habitual, pues sería el impuesto sobre sociedades, básicamente la consolidación fiscal en el ámbito foral y también en el ámbito estatal, las reorganizaciones societarias y todo proyecto de internacionalización. Colaboro con empresas vascas y españolas en sus proyectos de internacionalización y expansión a otros países y también a multinacionales internacionales, pues cuando se quieren establecer en Euskadi o en España, pues les asesoramos. O sea que una buena mano, ¿no? Sí, somos una buena mano. Bueno, nos metemos ya con el I más D, ¿no? Y sobre todo con tu especialidad, que es la parte fiscal. Pregunta un poco de opinión, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hacéis, que realizáis sobre las deducciones fiscales por I más D en los últimos años? Sobre todo un poco en relación al impacto de crecimiento. Sí, eso. Es un poco esa pregunta. Esa pregunta, ¿se investiga para deducir o se deduce porque se investiga? Tú lo dices. Pues yo un poco al hilo de lo que comentaba Aitor esta mañana, decía que la I más D es una necesidad e incluso puede que ya no sea ni suficiente. Yo creo que se investiga, se desarrolla, se innova porque es necesario. Entonces, la respuesta sería, se investiga y por eso se deduce. No obstante, pues también hay que tenerse en cuenta que la deducción fiscal como tal es una variable financiera importante a la hora de considerar cuál va a ser la rentabilidad de un proyecto. Y al final, esta deducción o el impacto financiero que nos puede dar en la rentabilidad de esta deducción puede llegar a que proyectos se lleven a cabo o no se lleven a cabo. Luego, pensando un poco en esta pregunta, también hay situaciones que llaman la atención, que se dan, hay ocasiones en las que se investiga, se desarrolla o se innova y lo que no se hace es no se deduce. Además, justo tenía pensada esta idea y esta mañana hablando con un asistente me ha dicho, pues me he enterado que en nuestra entidad estamos haciendo esto, esto, esto y resulta que es innovación y no nos estamos deduciendo. Esto se ve cada vez menos porque cada vez hay más educación respecto de lo que es, pero hay cierto desconocimiento del carácter innovador de las actividades que pueda estar desarrollando una empresa. Sí, ahí va un poco la siguiente pregunta, desde un punto de vista de fiscalidad de empresa y obviamente no perdamos la visión de la I más D, que es el objeto de la temática. ¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis en las empresas cuando habláis de esta materia? Pues la dificultad principal, que no es únicamente la que se encuentra la empresa, sino también la que me encuentro yo como fiscalista y Abel ha reconocido, es calificar la actividad, conocer si la actividad es investigación, si la actividad es desarrollo, si la actividad es innovación tecnológica. Ahí nosotros tenemos que fiarnos 100% de lo que nos digan los consultores o lo que diga la empresa, los ingenieros de la empresa. Es muy difícil y al mismo tiempo muy importante calificar correctamente la naturaleza de la actividad que se está desarrollando. Básicamente porque la diferencia entre la deducción fiscal a la que se tiene derecho, si se desarrolla investigación o desarrollo, que puede llegar desde un 30% hasta un 70% del gasto y la deducción a la que se tiene derecho, si lo que hacemos es innovación tecnológica, que la deducción está entre el 15% y el 20%, pues es importante. La principal dificultad es la calificación. La segunda dificultad viene un poquito al hilo de lo que has estado comentando con Abel antes, es el tema de determinar cuál es la base de deducción. Yo creo que en relación con esta cuestión hay mucha incertidumbre en las empresas, en qué es lo que hace la ESPRI cuando me dice que es un presupuesto coherente. Muchas veces los certificados que recibimos de la ESPRI, realmente tú has presentado, muchas veces se presenta exante. Antes de llevar a cabo la actividad, se presenta a la ESPRI para que te den una subvención y al mismo tiempo creo que pones un tick mark de dame informe motivado. La ESPRI está hablando de una actividad exante. La ESPRI califica si esa actividad va a ser, cuál es la naturaleza de esa actividad. Pero luego sí que hay un apartado que es a lo que se acoge todo el mundo y es lo que pone presupuesto coherente. Y muchas veces además no hay una explicación por detrás o esos recortes en el presupuesto que tú has presentado no llevan una motivación. Muchas veces te aplico un 70%. Entonces, lo que sí está claro es que la base de la deducción son los gastos en los que tú has incurrido para llevar a cabo la actividad. Entonces, ahí sí que hay cierta dificultad a la hora de determinar cuál es entender eso. Y luego también la tercera dificultad sería la que, pues por el propio esquema liquidatorio del impuesto, lo que comentaba Abel de que al final esto es una deducción fiscal, para poder tomártela tienes que tener capacidad fiscal. Entonces, puede haber muchas empresas de nueva creación, innovadoras que se están metiendo en este tipo de actividades, generan deducción, pero realmente la ayuda no les llega porque no tienen capacidad fiscal, no tienen base imponible positiva, no tienen cuota positiva sobre la que aplicar esa deducción. Entonces, yo creo que estas son las tres dificultades. Y las que, reforma fiscal, como comentábamos antes, se producen los tres territorios, nada, destacar lo más relevante es que hemos dicho antes, por repetir, cambio en los tipos, limitación de cuota de las deducciones generales y las de I más D, pago fraccionado, compensación de bases imponibles, el suelo tributario mínimo. ¿Cómo valoráis esta reforma? Y si creéis, pues casi, casi, la misma pregunta que Abel, si creéis que las deducciones pierden atractivo como palanca de financiación, con este ajuste y, sobre todo, dentro de lo que es la reforma. Vale. Pues la reforma, como bien dices, se ha llevado de manera homogénea en los tres territorios. Es una reforma que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018 y podemos distinguir dos aspectos de la reforma. Un aspecto internacional, una vertiente externa y una vertiente interna. Respecto del aspecto internacional, pues no es más que la implantación, en el acogimiento o la adaptación de las normativas forales a iniciativas que se están dando en el ámbito internacional, en el seno de la OCDE, el proyecto BEPS, que es Base Erosion and Profit Shifting, es una iniciativa que surge de la preocupación de los estados de ver que las grandes multinacionales pueden estar trasladando beneficios artificiosamente a jurisdicciones más favorables, que eso crea, a su vez, una competencia entre territorios para ver quién pone el tipo de gravame más bajo. Abel, aquí, como buen representante de la hacienda, ha dicho que tenemos un tipo muy competitivo. Yo, como asesora fiscal, digo el tipo no lo es todo. Es un poco el partido. Entonces, bueno, pues ante esa preocupación se inició la iniciativa allá por 2013, que básicamente se basa sobre tres pilares, que es buscar una coherencia del impuesto sobre sociedades, del impuesto directo en el ámbito internacional, buscar la sustancia, realinear la sustancia con la fiscalidad, que las empresas paguen impuestos allá donde realmente estén generando valor y allá donde realmente estén generando beneficios y, sobre todo, también mejorar la transparencia en la información. Entonces, el producto de esta iniciativa BEPS fueron 15 acciones que tratan distintos temas. Además, al final, BEPS o CD no genera leyes, lo que son propuestas, medidas, estándares mínimos que los estados se comprometen a cumplir. La Unión Europea, también muy preocupada con todos estos temas, incluye muchas de las medidas y estas en sus directivas, que ahora ya son de aplicación obligatoria por los estados miembros. Entonces, hay una vertiente de la reforma que es la adaptación de las normativas forales a estas necesidades y a estas preocupaciones. Y lo que es en el ámbito de la innovación, tenemos limitaciones a los gastos financieros, ajustes en determinados regímenes de impuestos de salida, pero lo que sí ha habido es una modificación de lo que es el patent box, que es un incentivo que preveían las normas forales, que es un incentivo a la localización de intangibles de elementos de la propiedad intelectual e industrial en territorios forales y incentivar sucesión, sucesión a terceros y obtener la obtención de rentas. Pues ha habido ajustes en ese régimen. Y esto respecto a la vertiente internacional. ¿Qué es luego la vertiente interna? Pues un poco lo que decía Abel, que nos han dado una de cal y otra de arena. Hay medidas que favorecen, como puede ser la rebaja del tipo, pero luego hay otras medidas que más o menos vienen lo que quieren es asegurar, mejorar la competitividad de los territorios forales. Y luego hay otras medidas que lo que quieren es garantizar una suficiencia recaudatoria. Entonces, ¿cómo garantizamos esa suficiencia recaudatoria? Pues limitando el derecho a la aplicación de créditos fiscales, tanto bases imponibles negativas y deducciones, el establecimiento de tributaciones mínimas y luego también hay un pago fraccionado por ahí novedoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la I más D? Lo que venía a contar Abel, pues antes con la I más D hay empresas forales que durante muchos años han generado muchas deducciones por I más D más I que en la época de crisis, porque han tenido resultados negativos, no han podido aplicar, tienen ahí un carro, una mochila, un remanente importante de deducciones y decían, bueno, cuando yo empiece a ganar no voy a pagar impuestos hasta que aplique todos estos remanentes que tengo. ¿Por qué? Porque la deducción por I más D más I se podía aplicar hasta el 100% de la cuota. Yo podía compensar el 100% de mi cuota del impuesto sobre sociedades con remanentes. Lo que ha venido a hacer la reforma, la reforma no toca ni los tipos ni los requisitos para acceder a la deducción, pero lo que sí toca es la posibilidad de aplicar esas deducciones en la cuota. Y te dicen, tú con la aplicación de estas deducciones no vas a poder minorar tu cuota final en más de un 70%. Entonces, siempre va a haber un paso. ¿Es suficiente ese 70%? ¿Es un recorte importante? Es un recorte importante. Además, se ha introducido, si no me corrige Abel, con ningún tipo de régimen transitorio. Es decir, había empresas que tenían la idea de que no iban a pagar impuestos y se han encontrado con la reforma que a partir de 2018, pese a tener un porrón de deducciones, van a tener que pagar un mínimo de impuestos. Mucho o poco, no sé, eso ya no soy capaz de valorar. Y la seguridad jurídica de las deducciones. Hemos hablado de ESPRI, de BEAD, en el caso de Guipúzcoa, repito, también para la innovación tecnológica, desde hace dos años creo que ha sido, tiene su propia agencia. Con la duda, con la pregunta, y voy un poco desde vuestro punto de vista, hemos conocido el de la Diputación Foral de Vizcaya, ¿podemos confirmar que realmente estos informes de calificación son una opción? Yo lo confirmo, pero no porque sea yo, sino porque lo dice la norma. La norma en el artículo, no sé cuál es, el 64, bueno, el que sea, dice que los contribuyentes podrán pedir un informe motivado a estos organismos para que califiquen la actividad y certifiquen que se cumplen los requisitos científicos y técnicos para tener derecho a la deducción. Abel también lo ha dicho. Es una opción, es un medio de prueba que se pone a disposición de los contribuyentes. También lo han dicho los tribunales. Mi opinión, yo quiero creer que ya es una cuestión superada, pero sí que es una cuestión que ha sido objeto de litigio entre los contribuyentes y la Administración hasta que han llegado a la jurisdicción contencioso-administrativa, los tribunales. Creo que tienes algo que ver con eso. Sí, sí, bueno, sí, tenemos en el despacho, yo por lo menos soy conocedora de tres sentencias para tres clientes nuestros, en el que al final la Hacienda Foral de Vizcaya, espero que ya sea superada, tenía lo que hacía era lo que comentaba. Cogemos el informe de la ESPRI, en el cuadrito este me dice que mi gasto va a ser 70 y no intentes decirme que tu gasto ha sido 100 y se paraba ahí. Entonces sí que ha habido casos en los que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dicho claramente que lo que vienen a hacer este tipo de informes motivados son, nos hablan de la naturaleza de la actividad, la calificación de la actividad como de investigación, como desarrollo de innovación, pero lo que es el gasto debe ser algo que debe ser justificado por parámetros que contable económicamente son racionales y justificados. Hay que tener una prueba y soportado ello, pero que nada me impide, si es que realmente he incurrido en esos gastos, poder tomarme deducción sobre esos gastos. Yo entiendo que esto debería ser una cuestión superada. Bueno, cuando se preguntan estas cosas, la verdad es que vas viendo las empresas que se iban superando, pero obviamente casi casi me voy al minuto cero de la jornada, en el que cuando hablamos de fiscal, hablamos de deducción, pues nos tensionamos, nos tensionamos, es decir, bueno, no sé lo que va a pasar dentro de cinco años cuando vengan por aquí y me digan, oiga, usted no tiene un informe SPRI y me ha presentado un informe X y el gasto que le decían que era 100, usted presenta 150 o también 70, que también hay que considerar. Por avanzar un poco más y para que no nos vayamos de tiempo, nos metemos, si quieres, un poco con lo que hemos hablado, 64 bits, por fin tenemos una herramienta demandada que a priori gana competitividad el territorio, porque es una novedad respecto a lo que ya hay, quizás más cómoda o menos cómoda, esto es lo que tendríamos que desgranar. Ya no solo por lo que nos ha estado comentando Abel a través de las consultas que le lanzan, sí que más desde un punto de vista operativo, cómo valoráis esta medida, que además, como bien decimos, no es homogénea en los tres territorios, quizás es la parte más diferente entre esta reforma que ha habido, contar que Guipúzcoa no es tan abierta, contar que Vizcaya ha tirado por el camino del medio y es una norma que es para cualquiera de las empresas, y el caso de Álava, pues en la barrera, viendo un poco cómo respira. ¿Cuál es vuestra valoración? Nosotros como medida y como método para monetizar la deducción, nos parece una, tenemos una valoración muy positiva. El asunto es, como comentábamos al principio, una de las principales dificultades con las que se encuentran las empresas es que la deducción fiscal te la tomas cuando tienes capacidad fiscal, cuando tienes cuota suficiente y cuando la puedes aplicar frente a Hacienda. Tu situación puede ser que quizás puedas tardar 30 años en aplicar una deducción, por tanto la ayuda llega demasiado tarde, ¿no? Era una necesidad, era un reclamo el tema de la monetización, además ya había otros sistemas en los territorios que nos rodeaban y esta nos parece muy inteligente y frente a otras, como por ejemplo la que se puede ver en el territorio común que es de monetización, yo creo que tiene como principal ventaja es que la ayuda llega cuando tiene que llegar. La ayuda llega cuando vamos a hacer, cuando vamos a llevar a cabo el proyecto y cuando necesitamos que alguien me financie esos gastos. Frente al sistema de monetización que es que vas a por tu ticket y vas a la agencia tributaria a pedir que te devuelvan ese I+.D. que no has podido aplicar, al final también llegaba tarde, llegaba con un descuento porque ahora no conozco los plazos pero creo que tienes que acreditar que durante un año no lo has podido aplicar. Entonces, al final llegaba tres o cuatro años más tarde y llegaba tarde. Entonces, en este caso sí que valoramos la medida como positiva. Al final no es más que tienes que buscarte un financiador, el financiador te da la ayuda y se lo va a cobrar él en forma de deducción. Casi, casi cuando estamos aquí de charleta antes de iniciar hablábamos de la medida, las dificultades que tiene la medida, pues quizás sea la bolsa de financiadoras. Sí, a ver, aquí claro, al final requiere de la existencia de contribuyentes y además por lo que has dicho de la falta de homogeneización de la norma en los territorios, de contribuyentes de tu mismo territorio con capacidad fiscal y además con voluntad de llevar a cabo esta financiación. En la práctica lo que nos hemos encontrado es una gran bolsa de investigadores deseosos de ceder su deducción y ha habido contribuyentes con capacidad fiscal valientes y que se han creído el asunto y han decidido financiar, pero también nos hemos encontrado ciertas reticiencias, quizás tiene que ver con el tema de la IE que comentaba antes Abel, que al final las participaciones en la IE no dejaban de ser una construcción que hacíamos los asesores fiscales y sí que nos hemos encontrado cuando hemos llamado, oye, tenemos este proyecto, ¿por qué no quieres financiarlo? Decir, pero yo si me dedico a un sector completamente distinto, ¿cómo voy a explicar a mi consejo de administración que voy a meter dinero? Yo creo que falta quizás una de las razones por las que en este primer año ha tenido tan poco éxito, 600.000 euros solo de deducción aplicada, es la gente o los contribuyentes tienen que conocer que este es un régimen querido, expresamente previsto en la norma, que no es algo ideado, que no es ingeniería fiscal, que es algo que la hacienda quiere y yo creo que eso sí que va a dar pie a que se utilice más. Entonces, pues básicamente la dificultad de encontrar un esto, un financiador con capacidad fiscal que lo quiera aplicar y luego lo que decía Abel, lo del contrato, pues al final el contrato tiene que, es un contrato privado, es un contrato en el que hay que prever todos los riesgos a los que se enfrentan ambas partes y preverlos muy bien. Mejoras, me decías, básicamente la falta de homogeneización entre territorios, la imposibilidad de tener un financiador bizcaíno. Bueno, vosotros, sí, yo también lo hablé un día con un inspector de Álava que no tiene la medida y me decía, yo no tengo ningún problema en que venga un bizcaíno y haga la financiación de un proyecto de IMASD en Álava y que luego el proyecto de IMASD de Álava lo pague la hacienda foral. Lo que pasa es que ahí, saliendo un poco, se me ocurre que puedes anticipar problemas. Al final vivimos en una homogeneización política, donde están las tres diputaciones del mismo color, pero pongámonos que mañana unos cambian a un color, otros a otro. Creo que el follón podría ser impresionante. Yo creo que puede haber también un poco de dudas por ahí, decir, oye, ¿cómo le traigo a un financiador de Guipuzco a Vizcaya? Bueno, de momento eso no se está dando. Los casos que yo conozco son interterritoriales, nada de… Y pues eso, yo creo que la homogeneización es muy necesaria. Luego, otra cosa en la que no hemos incidido es que, si bien estamos diciendo que cuando el investigador realiza una deducción, o sea, tiene una deducción por I más D más I, puede aplicar esta deducción, antes hasta el 100% de su cuota, ahora hasta el 70% para el financiador, esta deducción entra en el saco de las deducciones con un límite del 35%. Entonces, quizás por ese lado también se pueden dar mejoras a la medida. También se nos ocurre desde el mundo del asesoramiento, ¿por qué no abrir la medida a financiadores, personas físicas, que puedan tomarse la deducción en su IRPF? Y también otra cuestión de que hablábamos era el tratamiento como subvención para el investigador, que al final hace que tenga que tributar por el importe que está recibiendo, quizás eso le resta algo de atractivo a la medida. Y podría plantearse que si en sede del financiador estamos tratando esto como una aportación que me genera un ingreso financiero de 20, hacer el espejo en el investigador y que sea que me genere un gasto de 20, no sé, ciertas medidas, que pueden hacerlo más interesante, más atrayente y que realmente de esos 600.000 lleguemos a que se aplique mucho más. Ahí desde vuestro punto de vista, y creo que es obvio, pero sí que me gustaría, la seguridad jurídica de este, vamos a decir, producto fiscal, además muy sastrería, porque mezcla una serie de elementos, ¿cómo la valoráis? ¿Es plenamente seguro para el que se toma esa deducción fiscal? ¿Depende mucho del desarrollador? ¿Depende mucho de que Hacienda no lo vea con buenos ojos? ¿Cómo lo valoráis? Y estamos hablando de que hay pocos casos. Como comentaba Abel, al final las relaciones con la Hacienda están claras. El financiador se toma una deducción que como máximo puede llegar a ser del 120% de la aportación que ha hecho, pero lo que tiene que haber es una deducción realmente generada por el investigador. Ahí lo que le da seguridad al financiador de que lo que va a hacer el investigador, es la obligatoriedad de que con carácter previo a que se inicie el proyecto, o al menos se solicite este informe motivado, que para este incentivo hemos dicho que es obligatorio, y siempre se puede condicionar el contrato privado a que si al final ese informe no es positivo, pues que no se lleve a cabo. Y ahí es básico tener un buen contrato, tener unos buenos abogados que te hagan un buen contrato, que prevea todos los riesgos, y es algo que hay que prever privadamente entre las dos partes. Y administrativamente es un poco locura, muchos papeles, el contrato por un lado, el informe ESPRI por otro. Administrativamente nada es locura para nosotros, vivimos de eso, no sé, pues hay que cumplir las formalidades que establece la norma, pero efectivamente hay que solicitar un informe motivado a la ESPRI, vea a quien corresponda, hay que hacer un buen contrato como comentaba, y luego hay que hacer una comunicación hacienda a la que hay que añadir estos dos papeles. Y yo si me permites añadiría una gestión del tiempo alucinante, porque las premisas de los tres meses, esto es lo que ha dado un dolor de cabeza a los que hemos llevado adelante operaciones de este tipo, que quizás ha sido lo más duro. Y ha retrasado quizás el inicio de los proyectos, porque se supone que lo que tienes que tener es, antes de iniciar el proyecto, antes de gastarte tu primer euro en ese proyecto, tienes que haber solicitado el informe motivado. Y luego, una vez desde que gastas el primer euro, tienes tres meses para encontrar a tu financiador y hacer el contrato, etcétera. Normalmente, nosotros antes, has dicho que ha habido diez casos, pues ocho, pues por lo menos en cuatro hemos participado nosotros. Y normalmente sí que hemos hecho, aparte de labor de asesoría y de todos los papeles administrativos, hemos hecho una gran labor de celestinos en refinanciadores, investigadores. Y sí que teníamos ya los casamientos hechos antes de empezar, pero sí que tienes que andar rápido, porque desde que el investigador empieza a invertir el primer euro, tienes tres meses para hacer el contrato. Bueno, ahí es lo que has dicho, la Celestina perfectamente planificada, de manera individual con el investigador, de manera individual con el financiador, casamiento con los organismos, la recomendación clara es muy planificado, sobre todo ahora que vienen los nuevos proyectos que vais a desarrollar en el 2019 y que esta es una de las palancas que también pueden ayudar. Y como bien ha dicho Abel, y por reforzar también, está basado en la deducción real que sería, por lo tanto hay que planificar esa deducción también casi antes de la ejecución. Sí, bueno, hay que hacer muchos cálculos, porque lo primero que tienes que hacer, por lo que decía, que al final el financiador solo va a poder aplicar hasta el 35% de su cuota, entonces tienes que hacer el cálculo de cuánto es el 35% de la cuota, entonces cuál es la deducción que me voy a poder aplicar en el año, porque tampoco tiene sentido que el financiador se quede, aunque podría aplicar en los 30 años siguientes, pero sí hay mucho número que hacer, mucho papel que organizar, muchas, sí, es un tetris. Casi como en la alta cocina, tener todos los ingredientes bien puestos ahí. Vamos a sacar esta pregunta que nos hacen, y nos la hacen también para Hacienda. En España y Navarra existen mecanismos para recuperar deducciones fiscales por I más D en años anteriores. ¿Qué se puede esperar en el País Vasco para esto? Porque recuerdo que nos metieron hace tres años, el artículo 128, las opciones. Sí, pero bueno, yo entiendo que lo que aquí están diciendo, esta medida del 64 bis del que venimos hablando, solo es aplicable para proyectos, bueno, de hecho es aplicable desde el 1 de enero de 2017. Entonces, toda aquella bolsa de deducciones a la que me refería anteriormente, que unas empresas no hayan podido aplicar porque no tenían capacidad fiscal, de momento no conozco ninguna medida para poder aprovechar esa. Y recuperar aquel gasto que nos haya considerado. Que quizás vamos por ese sentido, saliéndome del 64 bis y entrando en la deducción corriente. Sí, el tema de que tú quizás hayas podido hacer las inversiones durante unos años, no hayas acreditado esa deducción en el ejercicio y luego hayas gestionado todo el tema del informe motivado, o hayas montado todo el dosier administrativo que justifica el derecho a esa deducción y poder acreditarlo en ejercicios posteriores. Pues si no me equivoco, ahí hay una duda porque el 128, que es el de las opciones, y aquí aprovechando que tenemos a Abel, pues que nos la resuelva, lo que dice es que es una opción la aplicación de las deducciones. La literalidad del 128 te dice que aplicar las deducciones, no la acreditación de las deducciones como tal. O sea, nos estamos planteando si es posible que yo en 2018 presente unas complementarias de los últimos cuatro años o incluso la medida que en el propio ejercicio de 2018 aflore deducciones que no había acreditado. Pues no tengo la respuesta de si podríamos hacerlo. De acreditación también, porque lo que dice es de aplicación. La aplicación de deducciones es una opción en el ejercicio. Yo, por ejemplo, no estoy aplicando esa deducción en el ejercicio, sino que estoy acreditando en el ejercicio. No sé si tendría que hacerlo. ¿Acreditar prefieres aprobar? Acreditar me refiero a escribir en mi modelo 200, donde yo presenté un IES del 2014 diciendo que no tenía una deducción, decir ahora que sí tengo esa deducción. Cuando no lo hice, en el periodo voluntario, durante el periodo voluntario. Yo creo que la opción es consignar, si no consigue. Bueno, o sea, pues aquí está visto que la postura de Hacienda es la de que lo que tienes que hacer es acreditar la deducción en el mismo ejercicio en el que la generas y que si no la has generado la has perdido. Yo creo recordar que hay una consulta de la DGT que sí que te permitía acreditar deducciones de I más D en ejercicios posteriores cuando no las habías pintado en tu modelo. Pero no sé, y nosotros ahí siempre hemos tenido la duda. En el territorio común sí que es practicable esto. Practicable. Y darle la seguridad jurídica. En el caso de Vizcaya… El territorio común no tiene nuestro régimen de opciones. Pues vamos a revisar cómo está redactado el régimen de opciones porque creo que habla de aplicar deducciones. La aplicación de deducciones es una opción, no la acreditación como tal. Nosotros creemos que quizás por esa vía podría haber una posibilidad para poder aflorar créditos fiscales de ejercicios anteriores. Sí, a ver, yo creo que es el claroscuro de la norma y obviamente la interpretación, ¿no? Y que muchas veces en muchas empresas, por un poco la lectura práctica, sí que te dicen, uf, no me meto en líos, no afloro por criterios de prudencia nada anterior, oye, si lo he perdido, lo he perdido. Pero bueno, son reflexiones que a través de la web de Hacienda o directamente vía consulta, pues se podrían plantear más allá de algún otro caso práctico, ¿no? Y las que no quería, no quisiera irme sin hablar del patent box, ya que hemos pasado un poco de puntillas con Abel, ¿cómo veis este incentivo, que ha tenido, yo creo que eran unos incentivos hiperpotentes, ¿no? Sí. ¿Vale? No tenían una red de seguridad jurídica por debajo, ni en territorio común, ni en foral. Sí que en foral ha habido unos matices del autopaten, que se hablaba antes. Entonces, ha sido un gran damnificado otra vez en la norma, siempre le pegan ahí el recorte. Sí. ¿Cómo veis esta medida? Desde un punto de vista práctico, si creéis que es un incentivo de uso cotidiano, como pueden ser ya las deducciones fiscales, o por ese no uso, es por el desconocimiento o por la imposibilidad. Bueno, por recordar un poco de qué incentivo estamos hablando, estamos hablando de tratar fiscalmente de una manera beneficiosa las rentas que obtienes por la cesión de elementos de tu propiedad intelectual o de tu propiedad industrial. Entonces, en su concepción inicial, que no me acuerdo en qué año se introdujo en la norma, ya hace tiempo, era una medida muy interesante porque permitía, podían acogerse a este régimen las rentas que obtenías por la cesión de tu marca, la cesión de tu know-how, la cesión de equipos industriales. Además, lo que se acogía, lo que te daba derecho era aplicar una reducción en tu base imponible de parte de los ingresos y se aplicaba sobre la renta bruta. Y ahí sí que nos encontramos con clientes que realmente ya estaban llevando a cabo este tipo de operaciones y se vieron muy beneficiadas por esta medida. O sea, no fue algo… Sí que hay ingeniería fiscal y reestructuraciones que puedes llevar a cabo para poder aprovechar esto. No hemos tenido tanto de eso, sino clientes que han dicho, mira, yo estoy aquí obteniendo unas rentas por una cesión de un equipo industrial que he desarrollado yo, antes tributaba al 100% sobre estas rentas, pues ahora tributo a un tipo bonificado. Sí que nos hemos visto con ello, pero el Patenbox, antes comentábamos las acciones BEPS y el proyecto BEPS, uno de los elementos que genera estas suspicacias a nivel internacional son los intangibles, el tratamiento fiscal de los intangibles, porque al final los intangibles es algo que puedo mover fácilmente de una jurisdicción a otra, la localización de los intangibles, su valoración. Entonces, los regímenes de Patenbox han sido objeto de estas acciones BEPS y de estas medidas. Entonces, esa medida que inicialmente era muy potente y que podían aprovechar, ha ido recortándose. No necesariamente en esta reforma, porque primero cayeron las marcas, luego se estableció que el incentivo ya no iba sobre la renta bruta, sobre el 100% del ingreso, sino sobre la renta neta. Entonces, tenía que tener en cuenta la amortización de ese intangible. Luego se introdujo lo que se llama el Nexus Approach, que es más o menos que te exijan que para poder acogerte este incentivo, ese intangible haya sido desarrollado por la propia empresa y no adquirido o desarrollado o subcontratado a vinculadas, establece una reducción. Entonces, ha ido recortándose. El último recorte es que ya básicamente solo se permite para cuatro tipos de elementos, que software avanzado, registrado, que haya sido el resultado de una actividad I+.D., los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, las patentes y los modelos de utilidad. Ya han quedado fuera marca, know-how, o sea, muy parcelado. Entonces, pues realmente lo vemos de una aplicación un poquito ya más limitada. Pues, Ilaski, yo te quiero agradecer lo mismo, que hayas dedicado tiempo y el día que te lo planteé, y bueno, pues abiertamente dijiste que sí, te agradezco mucho esta parte. Me quedo con dos claves, y casi casi una de las he dicho al final, las normas nuestras se modifican casi casi todos los años. Hay un ajuste, recomendación, con vuestros asesores, orejas arriba, siempre vigilante de la normativa, y luego, bueno, pues el entender el entramado que tenemos dentro de lo que es la seguridad jurídica de la I+.D. más I en cuanto al uso de los elementos, vamos a decir, vinculantes y opcionales. Yo le pongo ese matiz, me quedo con ese matiz, pero obviamente utilizar ESPRI y BEAS en el Departamento de Promoción de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, pues para intentar en los tiempos, y hablamos también de otra clave, la planificación absoluta en la I+.D., no solamente en la ejecución de los proyectos, sino en la financiación de los mismos en los tiempos que nos marcan todos estos requisitos, no solamente los fiscales, sino los que trataremos más adelante en cuanto a ayudas. Y Lasky, ¿qué le hago? Gracias a ti. Venga, y Esquer. Gracias.